Si quieres besarme, necesito tojarme, pero tu actitud no te da Insiste en alejarte, pero hay algo dentro que nunca te veo Si supieras que yo, robaré tu corazón Porque lo noto en tu mente, que fue cuantemente, que te arroba el temor Y si supieras que yo, robaré tu corazón No le hagas caso a la gente, de lo que compreste, que no importa entre tú y yo Entre tú y yo Ahí está, los parceros Mambo Kings, Kevin y DG Camillando, Pretty Boy, Dairy Boy, espéralo pronto en la calle Y si supieras que yo, robaré tu corazón Valuma en la casa